porque el reloj sigue avanzando, ya son menos de tres minutos balón en la yarda 38 ya de territorio borrego y si consigue el primer y diez, si consigue el primer y diez los del Anáhuac de Querétaro y Daniel te puedo decir que si en esta posición no encuentran los del Anáhuac de Querétaro un touchdown, probablemente esto se quede de esta manera y va precisamente Muñoz por el centro va a conseguir si acaso una yarda, pero es que esto no les va a funcionar a los del Anáhuac a menos que consigan por ahí una jugada explosiva pero si se ve un poquito difícil y las jugadas están siendo muy tardadas para mandarles la instrucción por parte de Muñoz ya se fue un minuto Paco, ya se fue un minuto y no encuentran de qué manera traspasar la defensiva de los locales de Tec Ciudad de México pero el play calling que está siendo muy retrasado Muñoz del lado derecho conecta con su receptor y no puede salir del campo Alejandro Vives Delgado y qué bien esa cobertura de Salvador Gutiérrez Solorio que seguramente su papá debe de estar muy orgulloso porque en los dos partidos que hemos transmitido a estos borregos lo ha hecho de muy buena manera Salvador Gutiérrez y es que me están transmitiendo los leones que tal vez solo quieren consumir el tiempo llevarse esta derrota a casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!